Yo, Dulce Mota, Ramadá, Indiacita Guaraní Yo, ajá ¿Cómo, cómo, cómo que no estás acá? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo que no estás acá? Te veo caminar por todos lados Te veo cruzar todo movimiento externo Pero no interno Por más, por más que lo intentes No subas esa montaña Parece montaña rusa Y no disfusa ¿Cómo pensar que pasó el tiempo? Quemando todo y el sol ardiendo ¿Cómo pensar que pasó el tiempo? Quemando todo y el sol ardiendo Entiende Indiacita Guaraní Dulce Mota Ramadá ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Estaban quemando De roja corona Se fue transformando Indiecita guaraní Indiecita guaraní Dulce mota ¿Qué? En tanto las llamas Te estaban quemando En roja corona Se fue transformando ¿Cómo, cómo, cómo que no estás acá? ¿Cómo que no estás acá? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo Que no estás acá? Indiecita guaraní Ramadá Con su magia Y a dulce mota Com su magia Com su magia ¡Gracias! 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 Gracias.